¿Sabes lo que te quiere contar? Sí. Me acabo de recibir. Papá, Dios te bendiga, papá. Qué alegría que me da, papito. Qué alegría, papá. Yo siempre decía, pedí adiós, papito. Te encontraste bien, papito. Gracias, papá. Gracias a tu abuelita. Pagó tu abuela, papito, tu abuela. Qué lindo, papá. Ya llegó. Qué lindo, mi viejo. Qué felicito, papá. Que sea feliz toda la vida, papá. ¡Felicidades! Que sea feliz, papito. Que sea feliz, hijito. Que sea feliz. Gracias, papá, por ser como sos. Papito, gracias, papá. Gracias. Me siento orgulloso de vos, papá. Me siento orgulloso, papito. Vamos, papá. Todavía así se consigue la cosa en la vida, papito. De la mano. Mira, con tu abuelita lo hemos conseguido. Mira, con tu abuelita.